Teorema de los valores extremos Este teorema aplica para funciones continuas en intervalos cerrados Observemos la gráfica que se presenta a continuación En esta gráfica se evidencia una función f de x La cual es continua en el intervalo a b Observemos que esta gráfica de esta función presenta Intérvalos de decrecimiento, intervalos de crecimiento Intérvalos de decrecimiento y nuevamente intervalos de crecimiento Bueno, este teorema que nos indica Nos indica que existe un valor para x igual a c Al que f de c será el menor valor posible Para esta función f de x en el intervalo cerrado a Pero también nos indica que existe un valor para x igual a d En el cual f de d será el máximo valor posible que tome esta función Es decir, en otras palabras Para todo x Para todo x que pertenezca a este intervalo a b Todo x que se encuentre k en esta función En cualquier parte Se va a cumplir que Primero que todo F de c será el menor valor posible para todo Entonces Para todo x perteneciente a este intervalo a b Existe un c y un d Que pertenece a este intervalo a b Tal que F de c Va a ser el menor valor Para toda la función En este intervalo a b Es decir, va a ser menor o igual que f de x Y este f de x a su vez Será menor o igual que f de d Bueno, en esta función Se ve claramente Como ya lo comenté anteriormente Porque es una función Que sube y baja Vamos a analizar ahora A continuación Una función lineal En esta función lineal Que se muestra aquí a continuación Podemos observar El valor de a Y el valor de b Que son los extremos Del intervalo cerrado a b Se puede ver claramente Que en el valor de a Se presenta un mínimo Y el valor de b Representa un máximo Es decir Que Para que el teorema se cumpla A Debe ser igual a c Para que sea F de c menor que f de x Y b Debe ser igual A d Es decir Para cumplir este teorema F de c menor o igual que x Menor o igual que f de d A es igual a c Que es el extremo inferior De la función Y b va a ser igual a D Que es el extremo superior De la función ¿Qué sucederá Si en lugar De una función lineal Tenemos una función constante? Vamos a analizar Este teorema De los valores extremos Para una función constante De manera similar Tenemos El punto a Y este tenemos El punto b Extremos del intervalo cerrado Ab De esta función constante Entonces El teorema me dice Que debe existir un c Y un d Tal que F de c F de c Es decir Acá F de c Vendría acá Debe ser menor o igual que f de x Observen Al tomar el igual Es el que nos permite Que este teorema Este teorema Casos posibles Del teorema Del valor Extremo Debe ser menor o igual que f de c Debe ser menor o igual que f de c Debe ser menor o igual que f de c